Bueno, primero agradecer al equipo de organización por la calidad del evento, por habernos convocado y en particular para nosotros de la provincia de Entre Ríos, formar parte de la Alianza Verde es un elemento muy importante. Estamos los primeros meses de gestión, empezamos en diciembre del año pasado con una provincia con bastante abandono en cuestiones ambientales, y temáticas ambientales, donde estamos trabajando fuertemente en lo que es la eficiencia y la respuesta al sector productivo. De hecho, pertenecemos al Ministerio de Desarrollo Económico, así que tratando de tener mejor respuesta para ese sector. Y en cuanto a lo que nos importa, que es hoy acá y nos convoca, voy a traer un caso, digamos un caso de éxito, que es de un área natural protegida donde articulamos justamente la gestión pública y la gestión privada. Ahí está. Es Parque Natural Islas y Canales Verdes del Río Uruguay. Yo voy a leer un poquito y voy a acompañar después con algunas observaciones. Bueno, agradezco mucho haber tenido la oportunidad de hablar después de escuchar acá al secretario, ministro, al ministro de Turismo, con tanta experiencia y con un horizonte, digamos, superador, donde, bueno, venir acá y, como dije antes, formar parte de la Alianza Verde es un gran aprendizaje y una oportunidad. Entonces, el Parque Natural está conformado por 15 islas ubicadas en el río Uruguay, Departamento Uruguay, Provincia de Entre Ríos. ¿Puedes pasarlo vos? Gracias. Ahí sí me relajo. El parque fue creado mediante la integración de una donación de la Fundación Butler y el aporte de tierras fiscales entrerrianas. Esto se integra al proyecto Islas y Canales Verdes del Río Uruguay, que busca consolidar un corredor biocultural de áreas protegidas en el tramo inferior del río Uruguay, tanto del lado argentino como en el uruguayo. Lo interesante de esto es que se formaron, digamos, parques en espejo en ambos lados. La donación fue justamente igual para ambos países. Digamos, el compromiso inicial fue crear un área natural protegida que hace unas semanas se aprobó por ley. Para la gestión del parque se encuentra la colaboración de la ONG WSS, el Banco de Bosques y la Fundación Butler, y fundamentalmente el trabajo de la provincia de Entre Ríos a través de la Secretaría de Ambiente. Este parque, este área natural, se ubica en un municipio muy pequeño, Colonia Elía, y un poco también ahí quería hablar de la importancia que tiene que ver el turismo, digamos, el ecoturismo en este caso, o el turismo en la naturaleza, para el desarrollo de las comunidades. El compromiso de las fundaciones que están acompañando y el compromiso de la Secretaría de Ambiente tiene que ver con fortalecer a los habitantes de ese pueblo en cuanto a todos los servicios turísticos, empleos verdes, y de hecho, en este corto tiempo hay cambios. Falta fortalecer lo que es la gastronomía, la hotelería, pensar en una gran oportunidad. Este área queda, como ustedes ven, bueno, este mapa es demasiado amplio, ahora vamos a ver uno más general, queda a pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y a pocos kilómetros de la ciudad de Rosario, ambos centros poblados, lo cual transforma en una importante oportunidad. El proyecto resulta de la donación de tres islas, ahí se ve, Dolores, San Genaro y Campichuelo, con una superficie de 2.695 hectáreas, así como de la donación de infraestructura, que la vamos a ver en la otra filmina, refugios, senderos y cartelería para los visitantes aportados por el donante. Asimismo, se incluye actividad de turismo en la naturaleza, educación ambiental y científicas, todo reglamentado por un plan de manejo conforme lo establece la legislación vigente. La otra, por favor. Esta área natural se encuentra dentro de la reserva, ¿puedes volver a la anterior? Sí, dentro de la reserva de usos múltiples de dominio mixto, llamada Reserva de los Pájaros y sus Pueblos Libres, creada por ley 9.718 del 2006, que abarca todos los humedales del departamento Uruguay, Ualeguaychú y Ibiquí, en una superficie de 720.000 hectáreas. Asimismo, se encuentra rodeada de un conjunto de otras áreas naturales protegidas. Ahora sí. Como vemos ahí, esta es una actividad promovida por la Fundación y por la Secretaría de Ambiente, que es la actividad de kayak que se comparte con, digamos, la Fundación que está trabajando en Uruguay. Esta es una kayakada internacional, un solo río, un solo parque. El área cuenta con una destacada belleza paisajística, por favor, por las islas del río Uruguay, con bosque en galería, pastizales, pajonales y playas de arena. En esta estamos viendo la infraestructura que se donó, que son esas cabañas que están muy, muy bien dotadas. Inclusive, en el último verano se sumaron pequeñas colchonetas, que es, digamos, para los jóvenes quizás no sea tan importante, pero eleva el perfil de los turistas que pueden acceder. En la próxima, por favor. Se identifican seis valores de conservación a partir de los estudios de base del plan de manejo y la información recopilada con la comunidad. ¿Podés pasar la otra, por favor? Sí, ahí estamos. Lagunas, bañados, esteros y arroyos, humedales de la isla. Monte ribereño, asociado al río Uruguay. Bancos, playas de arena. Patrimonio cultural de las islas. Colonia mixta de rayadores, gaviotines, atíes y chorlos. Y comunidad de peces del río Uruguay. Cada uno de estos ecosistemas asociados a distintas especies. Acá tenemos la especie de gaviotines y rayadores asociados a los ecosistemas de arena. Bueno, hay acciones de educación justamente para el turista para evitar que dañen la etapa reproductiva porque ponen sus huevos en la arena. La otra, por favor. En el año 2023 se aprobó el plan de manejo del área a partir de un decreto de creación y recientemente se sancionó la ley de creación del parque natural Islas y canales verdes del río Uruguay. Integrándose de esta forma 4.000 hectáreas que lo componen y forman parte del sistema provincial de áreas naturales protegidas. La próxima, por favor. Se realizan diversas actividades de conservación dentro de las cuales se destacan los planes de control de exóticas e invasoras, el seguimiento de colonias mixtas de rayadores, gaviotines, atíes y chorlos. Y a su vez se realizan actividades de ecoturismo, principalmente aquellas vinculadas al callaquismo. Vamos terminando. Hay un cuerpo de nueve guardaparques, digamos que es parte de lo que hace la provincia, que trabajan en lo que es educación ambiental, conciencia y turismo, por supuesto. Ellos fueron, están mostrando sus diplomas porque tuvieron para su formación el apoyo, por supuesto, de la Secretaría de Ambiente. Creería que me está faltando. No, ya estamos. Bueno, como verán, está lleno de potencial. Nosotros estamos tomando la iniciativa de Profundizar. Tenemos dos proyectos, dos trabajos. Uno se llama Áreas Naturales Valescuela, donde equipos de guardaparques visitan y promueven las distintas áreas naturales. Y lo que es el kayaquismo en las escuelas, donde hacen su bautismo de kayak, justamente en este precioso lugar que es Islas y Canales Verdes del Río Uruguay. Gracias.